Muy, pero muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Cortés y esta noche vamos a compartir una oportunidad, una compañía que está cambiando la vida de millones de familias. Nos está proporcionando la oportunidad de tener una vida equilibrada, donde podamos vivir bien, amar, aprender y contribuir a nuestra sociedad. Son los cuatro pilares por los que el ser humano ha venido a este mundo. Tomé la decisión de hacer este modelo de negocio con Atomi porque necesitaba generar ingresos adicionales, porque al descubrir el modelo educativo y todo lo que este negocio me ofrece, no solamente a nivel económico, sino a nivel humano, también vi una oportunidad poderosa para ayudar a más personas a que también vengan y cambien sus vidas. Y por supuesto, tener nuevas experiencias, nuevos retos a nivel profesional y salir de la monotonía que muchas veces se nos convierte el día a día. Atomi es una franquicia internacional, una tienda de comercio electrónico al estilo de Amazon, Mercado Libre, entre otras. De hecho, si ustedes se dan a la tarea de investigar, el hombre más rico del mundo es el dueño de Amazon o el crecimiento que ha tenido Mercado Libre también. Quiere decir que el comercio electrónico está empezando a despegar como industria. Es una industria muy poderosa. Mientras muchas empresas en pandemia tuvieron que despedir sus empleados, el comercio electrónico crecía más y más y más. De hecho, Atomi creció un 35% en época de pandemia. Nos hemos convertido ya en la compañía número uno en Corea del Sur, Australia y Japón. A nivel global somos la compañía número 11 y en 2020 generamos 1.730 millones de dólares en ventas a nivel global. Todo esto en tan solo 12 años de fundación. ¿Por qué Atomi nos ofrece un modelo de negocio novedoso? Porque nos entrega esa franquicia de nuestra tienda de comercio electrónico y no nos cobra nada por la membresía. No hay pago de membresía, no tienes que hacer compras mensuales obligadas para poder cobrar y tu volumen personal jamás expira. Tiene una vigencia de por vida. Lo que Atomi nos va a dar es una membresía global y nosotros podemos registrar a dos personas abajo de esa membresía. A partir de ahí tenemos un binario izquierda y derecha a nivel infinito. Ese volumen grupal que se va acumulando, Atomi lo acumula hasta que la comisión ha sido pagada. Entonces cuando nos dicen que el volumen personal jamás expira y que el volumen grupal se acumula hasta que la comisión haya sido pagada, Atomi nos está resolviendo el gran problema que tenía el multinivel y era que generalmente a ti te daban cierto límite de tiempo y te borraban los puntos. Entonces como te estaban borrando los puntos constantemente tú nunca podías cobrar. En Atomi al contrario, sí o sí vas a cobrar siempre y cuando hagamos el trabajo. Tenemos ya 20 países aperturados y también 32 países europeos que se abrieron el día 28 de julio de este 2021 gracias a las leyes de la Unión Europea. Además de eso tenemos otros 25 países en preregistro, países en los cuales ya podemos inscribir personas para que vengan a consumir o a hacer el negocio. Algo muy importante para que un negocio de este modelo sea muy sostenible son los productos. ¿Qué tipo de productos tenemos aquí en Atomi? Productos que usted y yo ya usamos día tras día en nuestro hogar. Son productos a base de ingredientes naturales y amigables con el medio ambiente. La invitación es a usarlos, a probarlos y en base a eso arranca nuestro negocio. Estos productos necesitan tener un gran respaldo para que el negocio sea sostenible y ese respaldo llega de CAERI. CAERI es el Instituto de Energía Atómica de Corea del Sur. Es una institución de investigación muy poderosa en Corea. De hecho, para Corea del Sur es el equivalente a la NASA para los Estados Unidos. Y nuestro fabricante principal es Colmar V&H, un fabricante también con una gran reputación a nivel global. Tenemos productos para el cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. Tenemos tres estrategias que son las que hacen que estos productos tengan calidad. Y hay una estrategia principal, la estrategia GSGS. Básicamente es abastecimiento global, distribución global. Tenemos también la estrategia más TISH. Básicamente la palabra más se refiere al gran público y TISH se refiere a productos de prestigio, es decir, productos que sean prestigiosos para todo el público. Nuestra calidad absoluta y precio absoluto significa que Atomi nos va a dar esa calidad premium, pero a un precio justo. En el mercado no hay productos que tengan la misma calidad de Atomi con un precio más bajo. No existe. Es decir, que si tú compras un producto y te gusta, lo vuelves a comprar después. ¿Es correcto? Pero por el contrario, si compras un producto y no te gusta, nunca más lo vuelves a comprar. Eso es lo que nos garantiza que aquí en Atomi sí tenemos un negocio funcional. Todos los productos de Atomi nos dan puntos de valor o pibis. Por ejemplo, el Emohim 54.600 pibis es el producto estrella de la compañía. Se ha sostenido como el número uno en ventas durante seis años consecutivos. Tenemos también el Absolute que nos da 130.000 pibis. Es un producto espectacular que ha revolucionado la industria del cuidado de la piel. En tan solo tres años en el mercado ya ha vendido más de 1.200.000 kits y también es un producto que ha generado más de 217 millones de dólares en ventas a nivel mundial. Y tenemos por último nuestra vitamina C que nos da 7.800 pibis. Entonces, estos son algunos ejemplos. Son más de 400 productos los que Atomi tiene en su catálogo. La inscripción para consumidores y líderes de negocio es gratis. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a regalarle la membresía a todas las personas, al que venga a consumir y al que venga a hacer el negocio. Cuando tú arrancas y recibes esa membresía gratis, vas a empezar a compartir, a recomendar los productos y la oportunidad de negocio también. Vas regalando membresías y ubicando a las personas en tu lado izquierdo, ¿cierto? Y también en tu lado derecho. De esa manera es que tú vas a ir construyendo un equipo. Todo lo que tú consumas con tu número de membresía te va a dar puntos de valor personal. Esos puntos jamás expiran. Tienen vigencia de por vida. En las otras compañías normalmente te los borran cada 30 días. Tenemos también los puntos de valor grupal. Esos puntos o pibis grupales es la sumatoria de todo lo que se compre en tu lado izquierdo y derecho. Entonces, miren que es algo maravilloso. El sistema funciona simplemente por acumulación de puntos de valor. Esos puntos de valor grupal se acumulan hasta que la comisión haya sido pagada. Vas a acumular puntos de valor grupal por todo lo que se compre en ese equipo izquierdo y derecho. No importa quién registró esa persona o en qué país se encuentre. Siempre y cuando consuma, sí o sí, tú vas a sumar puntos de volumen grupal por esos consumos. Si Atomi no te borra los puntos, que era lo que sucedía en los otros multinivel, pues tiene la garantía de que sí o sí vas a poder comisionar. Tenemos tres formas de ganar. La primera, comisión general. Básicamente son comisiones diarias. La segunda, bonos de maestría calificados quincenalmente. Y la tercera, 6% para centros de educación. Vamos a mirar entonces cómo es esa comisión general. Aquí la tenemos en pantalla. Todos arrancamos con 10.000 puntos de volumen personal. Para que ustedes se den una idea, hacer 10.000 puntos son dos cajas de cepillo, perdón, dos cajas de pasta dental y dos cajas y una caja de cepillos. Entonces, aproximadamente en dinero, unos 18 dólares. 18 dólares en un producto que usas tres veces al día en tu hogar. Como la base del negocio es usar los productos para poder recomendarlos a las demás personas. Entonces, tiene sentido de que tú pruebes esa calidad por ti mismo. A partir de ahí, a partir de esos 10.000 puntos de volumen personal, vas a empezar a comisionar por todo lo que se consuma debajo tuyo. Entonces, cuando hayas acumulado 300.000 puntos de volumen grupal de cada lado, Atomi te va a dar una calificación de 5 que equivale a 20 dólares. Si estás en México, estamos hablando de 400 pesos o en Colombia de 70.000 pesos. ¿Cada cuánto puedes tú hacer esta comisión? Diariamente. Y ya lo vamos a ver cómo funciona. Porque lo mejor de todo es que por hacer el mismo trabajo, es decir, 300.000 de volumen grupal en cada lado acumulado, Atomi te paga el triple de dinero. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo funciona esa parte. Tienes 10.000 puntos ya de volumen personal. Ya sabes que a partir de ahí arrancas a comisionar. Empiezas a hacer posicionamiento de marca, a trabajar, a comentar mi experiencia con el producto, a dar a probar el producto. Y de esa manera vas a ir creciendo. Llegas a 300.000 puntos de volumen personal. Cuando eso suceda, ya vas a ganar el triple de dinero por hacer el mismo trabajo. Entonces, acumulas 300.000 en volumen grupal de cada lado. Atomi te va a pagar una calificación de 15 que equivale a 60 dólares. Estamos hablando de 1.200 pesos en México y aquí en Colombia de 210.000 pesos. Tienes la oportunidad de generar este cheque de manera diaria. ¿Qué necesitaríamos entonces para generar 60 dólares diarios aquí en Atomi? Que cada 24 horas se te acumulen 300.000 de volumen grupal en cada lado. Entonces, ese va a ser el primer objetivo, la primera época de nuestro negocio. Construir ese cheque de manera diaria. Al principio puede que te hagas un cheque como este a la semana. Un cheque como este en la quincena o en el mes. ¿De qué depende? De tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu compromiso con el negocio. A partir de ahí vamos a seguir creciendo. Llevamos ese volumen personal más adelante de 300.000 a 700.000. Cada equipo te genera 700.000 de volumen grupal. Vas a recibir una calificación de 30 que equivale a 120 dólares. Llevas tu volumen personal de 700.000 a 1.500.000. Cada equipo te genera 1.500.000 en volumen grupal. Recibes una calificación de 60 que son 240 dólares. Llevas tu volumen personal de 1.500.000 a 2.400.000 que es el tope máximo. Entonces, cuando llegues a esos 2.400.000 ya, no tienes que trabajar más tu volumen personal. A partir de ahí únicamente vas a trabajar con tus equipos, lado izquierdo y lado derecho. Cuando cada equipo te genere 2.400.000 de volumen grupal, vas a recibir una calificación de 90 que son 360 dólares. Continuamos avanzando. Cada equipo te genera 6 millones de volumen grupal. Recibes 150 de calificación que equivale a 600 dólares. Por último, cada equipo te genera 20 millones de volumen grupal. Recibes calificación de 250 que equivale a 1.000 dólares. Y cada equipo cuando te genere 50 millones en volumen grupal, vas a recibir calificación de 300 que son 1.200 dólares. La promesa de Atomi es que podamos construir un ingreso residual de 1.200 dólares diarios. Por tu trabajo en los próximos 5 a 7 años, construir un equipo que, del lado izquierdo y derecho, cada 24 horas, te acumule 50 millones de volumen grupal. Cuando eso suceda, recibirás tus 1.200 dólares diarios. Se convierte en una pensión, en una jubilación para ti. Recuerda que el ingreso residual es aquel que tú recibes mientras estás viajando, mientras estás durmiendo. Es una posibilidad, un ingreso totalmente diferente a lo que hemos conocido allá afuera. ¿Cuáles son las dos viabilidades que tiene Atomi? Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Este volumen personal jamás expira, vigencia de por vida. Y todo este volumen grupal, lo que se va acumulando en cada uno de tus lados, el sistema te espera hasta que cobres tu comisión. Esto no pasa en los otros multinivel. Entonces, esta es la viabilidad de Atomi. Sí o sí vas a cobrar. ¿Por qué? Porque no te borran los puntos. A medida que vas avanzando, llegas a las maestrías y hay unos bonos. Entonces, lo que Atomi hace es dividir el 20% de todas las ventas a nivel mundial entre las maestrías calificadas de manera quincenal. La primera maestría es Sail Master. Se lleva un 10% de ese bono. Y sumado entre comisiones generales y ese bono de maestría, te genera un total de 2.000 dólares mes tras mes. En Colombia serían 7.600.000 y en México alrededor de 40.000 pesos. Por única vez, te van a dar tres kits de producto estrella de nuestra compañía. Como Diamond Master, vas a llevarte un 5% de ese bono de todas las ventas a nivel mundial. Y entre comisiones generales y bono de maestría, un total de 4.000 dólares mensuales. Te van a dar una tablet por única vez y tres productos estrella de la marca. Como Sharon Rose Master, te llevas un 2% de todas las ventas mundiales de la compañía y un total de 10.000 dólares mensuales, sumando lo que es comisiones generales y bono de maestría. Te van a dar dos tickets de viaje con todo pagado y 2.000 dólares en efectivo por única vez. Continuamos avanzando. Como Sharon Master, nos van a dar 1.2% de todas las ventas a nivel mundial de Atomi, sumando bonos de maestría y comisiones generales, un total de 20.000 dólares mes tras mes y cuatro tickets de viaje con todo pagado. Además de 10.000 dólares en efectivo por única vez, como Royal Master, te van a dar 1% de todas las ventas mundiales de Atomi y sumado entre comisiones generales y bonos de maestría, un total de 35.000 dólares mensuales, cuatro tiquetes de viaje con todo pagado, 50.000 dólares en efectivo por única vez, un auto y 2.000 dólares mensuales cargados a una tarjeta de banco para gastos de promoción. Seguimos avanzando, llegamos a Sharon Master, es la sexta maestría, te van a dar un 0.5% de bono de maestría de todas las ventas a nivel global y entre comisiones generales y bonos de maestría, 50.000 dólares mes tras mes, cuatro tiquetes de viaje con todo pagado, 300.000 dólares en efectivo por única vez, un auto de lujo, 5.000 dólares mensuales para actividades de promoción. Como Imperial Master, te van a dar un 0.3% de todas las ventas a nivel mundial de Atomi, además de eso entre comisiones generales y bonos de maestría, alrededor de 100.000 dólares mensuales, te dan cuatro tiquetes de viaje con todo pagado, un millón de dólares en efectivo por única vez, de manos de nuestro fundador, ángel par en un montacargas, en una ceremonia de premiación, un auto de gama premium con un conductor asignado, 10.000 dólares mensuales para gastos de promoción y una oficina con un asistente personal. En esta maestría de Imperial Master tenemos el ejemplo de una señora que con 78 años logró llegar a esta maestría, siendo ya una abuela. Tenemos además ocho personas en total calificadas a esta maestría en tan solo 12 años. Esto es histórico en todas las redes de mercadeo, nunca antes había pasado. En tan poco tiempo, muchas personas han alcanzado el techo máximo de la compañía. Aquí tenemos las imágenes de esas ocho personas y el millón de dólares que se entrega en el montacargas. Es un modelo de negocio heredable a tu tercera generación. Tenemos también el ejemplo en México de una persona que fallece y su hija hereda la franquicia y a día de hoy pues está teniendo ingresos mensuales. Tenemos una plataforma educativa gratuita. Es importante tener esta parte clara ya que en otras compañías a ti te cobran los eventos, la educación, aquí en Atomi no, todo lo contrario, es totalmente gratis. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Paso número uno, regístrate gratis. Si estás en México, en Colombia, usa ya los productos Atomi, pruébalos. Asegúrate que de la calidad que te estamos diciendo, sí concuerda con el negocio, sí es viable. Entonces, úsalos para que compruebes la calidad. Segundo, comparte tu experiencia de uso del producto y regala membresías a las personas para que puedan comprar el producto a precio de miembro. Tercero, comparte la oportunidad de negocio. Es importante. Número cuatro, asiste a las capacitaciones de Zoom. Si tú haces estas cuatro cosas todos los días, entonces vas a tener resultados. Recordemos que para tener esos ingresos diarios hay que trabajar Atomi todos los días, mínimo dos horas al día, dos horas productivas para que el negocio te funcione. Si lo haces a conciencia, el resultado sí o sí se va a dar. Bienvenidos a la familia Atomi. Gracias.